¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy les vamos a decir cómo hay que trabajar las hojas que van en el sobre que mami y papi vinieron a traer al culo. Este conejito en toda la fría le van a echar pica pica. A la gallina le vamos a echar harina. En esta oveja le vamos a pedir a mami y a papi que nos ayuden a hacer pica pica de cáscara de huevos para poder llenar el cuerpo de la oveja. Y luego pintamos con nuestros crayones la cara y las patitas. Y en este pollito vamos a rasgar con nuestros deditos de pinza el papel lustre. Este gato con nuestros deditos vamos a pintar con las hueitas. El cerdito vamos a rasgar el papel de china y lo vamos a pegar en todo el cerdito. Con la vaca la vamos a pintar y le vamos a pegar granos de frijol en todas sus manchas. Y luego nos podemos comer la paleta que es de leche lo que nos da la vaca. A la tortuga mami le va a picar la lana y la vamos a pegar en la tortuga y la pueden pintar. En las bolsitas de los limpia pipas formaremos figuras geométricas. Círculo, cuadrado, rectángulo y triángulo. En la bolsita de cereal vamos a pasar con nuestros deditos a un recipiente que mamita te dará. En las galletas las vas a decorar con ayuda de mamita y papito como tú quieras. Y las botonetas las vamos a clasificar por color en un trastecito. Esperamos verlos pronto chicos.